Guillermo Rudas, economista, profesor universitario y asesor de entidades públicas y privadas en temas de la relación entre el desarrollo económico y el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales, entre ellos uno fundamental, el agua. Voy a presentar una revisión de la combinación de distintos instrumentos de gestión del agua que existen en Colombia desde hace muchos años y cómo han evolucionado, principalmente regulación directa, instrumentos de planeación y con énfasis en la forma en que han evolucionado los instrumentos económicos, especialmente señales de precio para incentivar un uso racional del agua. Esto es tratar de mostrar cómo el caso colombiano ha logrado resolver un reto fundamental, que es introducir esta combinación de instrumentos y los instrumentos de precio en la legislación, en las normas jurídicas que regulan el uso del agua, pero cómo aparecen una gran cantidad de retos en la implementación de esa legislación que regula el tema de la gestión del recurso hídrico y cómo hay una gran cantidad de factores y de tensiones que muchas veces inhabilitan que unos instrumentos de gran potencia en el incentivo a algún uso racional del agua encuentran unas barreras que impiden que se puedan implementar de una manera adecuada. Soy absoluto aprendiz en temas de regulación de agua potable, por ejemplo, ya el sector propiamente del suministro del agua en un escenario en donde en los últimos años se han dado cambios importantes en muchos países. Entonces, para mí es interesantísimo estar como auditorio de este tipo de conferencias. Creo que aprenderemos mucho de otros países y de otras experiencias que ha habido en el mundo en este terreno.